unón de aquí buena buena por fin que ayer no tuvimos de aquí hoy sí tenemos dos tamaños esta 890 pequeña y otra más gordita a 1090 que está en el otro lado que ahora os la enseñamos chicharita también como de ración más o menos mirad ahí está la etiqueta gamba roja langostino crudo y la mejita de siempre el mejillón que sigue a 490 el verde derecho del pego el mejillón de roca los lenguados como de medio kilo estos hermositos la cocoche de bacalaurea de perejil y el verdel que son como de ración más o menos también este barco los ha pescado y ya veis la fecha de captura o sea es pescado del día súper súper precioso el sapo mirad qué precio más bueno también de ajura y tamaño hermoso 2-3 kilos súper bien un charla como de ración de medio kilito más o menos por ahí chipioncitos y este es el sapo negro también hermoso como de 2-3 kilos por ahí por ahí la raya recién pelada mirad cómo está de pieza es espectacular preciosa hermosa yo creo que son como más que de ración podéis llevar media si queréis para una persona os decís os damos media el congrio el abiertito y el cerrado está muy bien de precio calabal de la cravarroca el carcajal hermoso como de medio kilo así agul y el rodaballo salvaje que está muy bien de precio sobre kilo y medio así están viniendo con bastante hueva que es la naturaleza no lo podemos hacer nada si queremos tener rodaballo el año que viene tienen que poner huevas así que para que lo sepáis de mediana estupenda estupenda entre kilo y cuarto y dos kilos por ahí la noche también está buenísima el lenguadito como dos por ración el musumartín una pasada pero la ración bien hermosa bien bonito el sapo negro pues también como de 800 900 habrá alguno de 600 por ahí y el gallo que hay de todos los tamaños hasta de kilo a lloyen la verdad que está muy bien el bacalaus sin cabeza las colas de mi bienza pues sobre estas son hermosas hay alguna un poquito menos sobre de kilo desde kilo hasta medio y medio por ahí la trucha que ahora vamos a poner el humus que acaba de llegar ahí la tenéis como siempre eh y el sapito 1090 el blanco que iría también el gallito este como dos por ración la creadorca pequeña un sumarquil más pequeño también este 1090 que escadilla la pano quita el carcajal de ración y esta es la ancha que os digo más que hermosa que bonito 1090 el salón la sardinita esta es del sur y el gallo este que es de ración ración precioso este gallo pero precioso así que todo esto pues nada a disfrutar del sol que estamos en junio empezó la temporada de playa hasta mañana